¡Hey! Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanare y en el día de hoy gente vamos a ver cómo funciona el giroscopio y cómo te va a ayudar a ganar muchas más partidas. Pero antes de nada, suscríbete si no lo estás que me ayuda un montón, activa el botón de la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y sobre todo dale ese botón de like que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Dicho esto, ya sabéis que vamos a grano siempre, así que ¡let's go! ¡Hola gente! Ya estamos aquí y ¿qué es el giroscopio? Primero que nada tenéis que saber que la gente que juega sin giroscopio simplemente apunta y dispara, ¿vale? O mueve el dedo por la pantalla, ¿vale? Así. ¿Y qué es el giroscopio? El giroscopio está aquí en ajustes y vamos a sensibilidades, está aquí al lado de las sensibilidades. Le dais y lo podéis poner en no, que normalmente lo tendréis así si no juegáis sin giroscopio, pero con mira y siempre activado. Yo siempre lo tengo activado. ¿Y qué hace esto? Básicamente lo que significa el giroscopio es que si tú mueves el móvil a la derecha, el personaje girará. Si lo mueves hacia la izquierda, girará. Si lo mueves hacia arriba, subirá. Y si lo mueves hacia abajo, pues bajará. Aunque suene muy tonto decir eso, no te hagáis esto de invertir el control horizontal y vertical, que a veces viene marcado por defecto. Pues si no, bueno, ya volvéis loco porque eso es básicamente al revés. ¿Lo veis? Cuando lo doy para arriba, baja. Cuando lo doy para abajo, sube. Por eso lo he dicho antes. Así que siempre es el no, ¿vale? Y básicamente es eso, gente. Es seguir al enemigo o tener mucho más campo de visión simplemente girando el teléfono. ¿Para qué sirve esto? Pues lo he dicho. Para seguir enemigo, traqueteo. Para, si vas sin mira, pues ver mucho más cuando vas corriendo. Puedes mirar hacia la derecha, puedes mirar hacia la izquierda. Tu campo de visión no se limita solo a tu dedo, sino es tu dedo más el giroscopio. ¿Lo veis? ¿Veis básicamente cómo es? O sea que esto te ayuda muchísimo, sobre todo, a controlar el recoil. Y la mayoría de los pro players lo llevan. Mirad, os voy a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a quitar el giroscopio. Y mirad, ¿veis? Ya no se me mueve y básicamente es... Es que estoy acostumbrado a subir el móvil, gente. Básicamente es... Le disparo. ¿Vale? Pero por ejemplo, si yo hago aquí, tengo que ir haciendo así, ¿vale? Y me cuesta un poquito llegar. ¿Qué pasa si yo activo el giroscopio? Que es mucho más rápido, mirad. Puedes traquetear varios enemigos a la vez. Simplemente con un giro del móvil o también para controlar el retroceso. Si tú ves que el retroceso del arma esta es así, se va un poquito hacia arriba. Tú lo que tienes que hacer es inclinar un poquito el móvil así, hasta para controlar el retroceso. Ejemplo. ¿Veis que prácticamente no se mueve? Vamos a subir un poquito más arriba para que veáis. Vamos a poner esta roca. No llevamos nada, ni cañón, ni culata. Simplemente llevamos el cargador más ampliado para tener más balas. Para los que me digan, no, es que te tienes que quitar los accesorios. ¿Veis? O sea, si tú controlas el giroscopio, porque aquí no se te va. Pero si tú, cuando el arma va subiendo, vas bajando un poquito con el giroscopio. Vas a tener un 9 muchísimo mejor. ¿Veis como casi ni se va? Dicho esto, gente, vamos a configurar vuestra sensibilidad. Os ponéis aquí. Y sin armas, cuando giréis el teléfono, no vamos a ver las sensibilidades porque eso va a ser una locura. Simplemente vamos a hacer el giro de 135 grados que llegue desde esa roquita hasta esa roquita a vuestro teléfono. Da igual las sensibilidades que vosotros tengáis aquí arriba. Yo lo tengo, por ejemplo, a 100. ¿Lo veis el giroscopio? Pero vosotros podéis tenerlo en la que queráis. Y base a eso, pues vamos mirando. Cuando tú llegues ahí, pues será tu sensibilidad. Y cuando tú llegues ahí, será tu sensibilidad. Es un ángulo de 135, ¿vale? Hasta ahí esa roquita, esa roquita. ¿Que podéis probar más? Podéis probar. Pero yo, esta es la que yo tengo calculada. O sea, que para mí me viene perfecto. Más cositas. Mira por uno. Vamos a cogerla. Mira por uno. Y vamos a ir calibrando todas las miras. Lo dicho. Si no visteis el vídeo de las sensibilidades, cómo configurarlas. Este va a ser lo mismo, pero con el giroscopio. Te dejo una etiquetita por aquí arriba, ¿vale? Así que, básicamente, apuntamos. Y tiene que llegar desde esa roca hasta esa roca, ¿vale? Apuntando. ¿Listo? Cogemos la del 2. Va a ser muy rápido, ¿eh? Porque es que no hay mucho más que explicar. La del 2. Desde aquí, desde el tercero al tercero. La del 3. Nos ponemos aquí. Y es desde el tercero al tercero también. La del 2 y por 4. 2 y por 4. La del 2 ya la vimos. La de por 4. Es desde el segundo al segundo, ¿vale? Y ya vamos a coger flancotiradores. Cogemos el longbow mismo. Y le ponemos una mira de esta mira. Que es por 8. ¿Vale? Que por 8 es simplemente llegar al primero aquí y al primero aquí. Vamos a coger la por 6. Cogemos la por 6. Y apuntamos y es al primero también, ¿vale? Al primero. Y ya la por 10. ¿Qué es? Cogemos el craver. Y aunque parezca tontería, venimos aquí. Ponemos la por 10. Y subimos también al primero. Primero. Y primero. Ya tendríamos configuradas todas las miras. Evidentemente, para hacer esto tenéis que estar siempre apoyados bien, ¿vale? Porque si vosotros calibráis la mira así con el teléfono así. Y después jugáis de otra manera. No va a ser siempre lo mismo, ¿vale? Configurar vuestra sensibilidad del giroscopio. Normalmente, como estéis acostumbrados a jugar, apoyados los codos o como queráis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar. Subimos. Ponemos la por 4. ¿Veis cómo controláis mucho el retroceso con el giroscopio? Vais a fallar mucho menos balas. Y ahora, la mira. ¿Veis? Incluso yo tengo el soltar para disparar. ¿Y veis? Yo puedo aquí calcular, venir y soltar el botón y disparar. A mí se me hace más fácil así, ¿vale? Que estar tocando. Entonces, así tenéis muchas más punterías. Un poco más, gente. Simplemente es practicar, ¿vale? Ya sabéis. Y ya sabéis, 135 grados aquí sin armas. Desde ese puntito hasta ese puntito. Y ya lo demás, configurarlo como os he dicho. Vais a ver que vais a dar muchísimas más balas. Practicar. No creáis que una vez que pongáis el giroscopio vais a hacer la hostia. No. Tenéis que practicar mucho para empezar a poder matar gente. No creáis que vais a hacer unos proplayers nada más poneros esto. Porque os va a costar. A mí me costó que yo me mareaba mucho usando el giroscopio. Cuanto más alto el giroscopio, menos sensibilidad de mirar. Y cuanto más bajito el giroscopio, más sensibilidad de mirar. Tenerlo en cuenta así, ¿vale? Dicho esto, gente. Os voy a dejar también mi configuración, ¿vale? Para que lo veáis. Y la copiéis, ¿de acuerdo? Ahí está. Y podéis copiarla y base a ello trastearla a vuestra, ¿de acuerdo? Con lo que os he dicho. Lo voy a poner ahí bastante despacito. Ahí la veis. Mira, por 1, 93. Por 2, 74. Por 3, 61. Por 4, 53. Por 6, 44. 38 y 34. ¿De acuerdo? Lo que os digo. Si bajáis el giroscopio, pues subís un poco la mira. Bueno, ya lo veréis calculándolo, ¿vale? Porque es bastante, bastante fácil. Bueno, gente. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el mini-tuto, mini-guía, como lo queráis llamar. Acuérdate de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Acuérdate de seguirme por Twitter y entrar al server de disco, que acá somos más gente. Por si quieres jugar con alguien, etc, etc, charlar y divertirnos. Y poco más. Espero que te haya servido mucho el vídeo de hoy. Si es así, deja tu poderoso like. Y nos vemos en un próximo vídeo directo. ¡Adiós!